Representantes de empresas azucareras cubanas, productoras de alcoholes, rones, cera, CO2 y otros derivados de la caña, se dieron cita en la ciudad de Bayamo con el propósito de debatir sobre los principales resultados y deficiencias del año 2017. En Azcuba se hacen más de 25 producciones derivadas de la caña de azúcar. Las más importantes están en el alcohol. El alcohol se destina a la exportación cuando tenemos producciones que nos permiten exportar alcohol. Y el resto se utiliza en la economía interna. Estimular la producción de derivados de la caña de azúcar, toda vez que sus renglones deciden en sectores vitales para la economía, como la salud, la agricultura y otros, es una de sus proyecciones. Nosotros nos queda una deuda muy grande, y lo tenemos que decir así, con el tablero de bagazo, nos queda una deuda grande con la torula, que es también para el alimento porcino, y con los bloques multinutricionales, que es un alimento para el ganado de vacuna. En medio de la difícil situación en la que el país produce hoy azúcar, como consecuencia de la inestabilidad del clima y las persistentes lluvias, también se vio afectada la producción de derivados. Hemos tenido poca disponibilidad de miel, que es la base de todas estas producciones, o de la mayoría de estas producciones, pero tenemos que acabar de salir de este mal momento, y ponernos al 100, que es el objetivo que tenemos todos. En el encuentro se visitó la destilería Arquímedes Colina de Bayamo, una de las mejores del país, y se reconoció a las empresas azucareras de Santiago de Cuba, Holguín, Cienfuegos y Santiespíritus. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.